Quiero saludar también la presencia de nuestra dirigencia local y coordinación distrital, así como la presencia de nuestro presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Convergencia. Es importantísimo estar hoy aquí ante ustedes, reunidos después de un arduo trabajo de pre-campaña, y el motivo principal de estar aquí con ustedes es acercarnos, conocernos, saludarlos a todos y cada uno de ustedes de mano y con la mirada, como pretendemos hacerlo ante todos los electores que pretendan votar por nosotros, por ser la opción que represente los intereses reales de la sociedad cordobesa. Sin duda, el estar aquí hoy con ustedes para mí es grato porque la labor que ustedes hacen ardua día tras día de comunicar lo que nosotros como miembros activos y participativos de la sociedad hacemos en la política o en la vida pública de nuestra comunidad y de nuestro entorno, pues es fundamental para ese desarrollo de esa actividad, así como para toda la información que le hacen llegar a los cordobeses. Quiero decirles que nosotros hemos venido trabajando durante prácticamente ya un mes y medio, porque va a llegar la mitad de marzo, empezamos en los primeros días de febrero, y nosotros no habíamos hecho apariciones públicas, ni hemos andado como reinas del carnaval o de la primavera saludando a diestra y siniestra por la calle y regalando una infinidad de souvenirs que no traducen ni le hacen llegar ningún mensaje político al ciudadano. Sin embargo, nosotros sí hemos venido reuniéndonos y debatiendo persona a persona con diferentes sectores de la sociedad y con diferentes sectores que integran la productividad y la economía de nuestra región. Lo hemos venido haciendo de manera privada en las diferentes regiones del distrito, en todos los municipios, lo hemos hecho en Iztac, en Atzacan, en Naranjal, en Amatlán, en Fortín y en Córdoba. Y lo hemos hecho con líderes, lo hemos hecho con líderes naturales y con todos aquellos líderes sociales que integran las comunidades y que además representan un valor moral para sus comunidades. Lo hemos hecho también con líderes políticos de otros partidos que están dispuestos a sumarse hoy a una nueva lucha, a una lucha por la modernidad política y por la transformación del sistema político, judicial, social y económico que nos rige hoy y que es obsoleto y que es ineficaz. Y lo hemos venido viendo todos en nuestros bolsillos. Quien me diga que no le alcanza hoy el dinero para lo mismo que le alcanzaba hace cinco o seis años, pues que me diga qué actividad tenemos que empezar a emprender, porque al menos en la que he percibido de toda la sociedad, en el campo, en el chayote, en la caña, en el café y en un sinnúmero de actividades en la floricultura y en todos los oficios que hay representados en nuestra sociedad, hay un gran descontento y una gran inflación reflejada en la bolsa de los ciudadanos. No es posible que hoy tengamos autoridades, congresos, que procuren el beneficio del pueblo aprobando grandes aumentos al salario mínimo de dos pesos, cuando además han procurado que la canasta básica llegue a aumentar hasta en un 100% su valor. Por favor, mismos diputados, integrantes del PRI y del PAN, que se encuentran hoy en la legislatura y que son representantes de Veracruz, por quien los veracruzanos decidimos votar, y que también decidieron firmar una iniciativa de ley a favor del aumento a los energéticos. Y hoy tenemos candidatos o precandidatos que representan a esos partidos, que vienen a decirnos de manera vergonzosa, porque me apena que pretendan engañar a los cordobeses y a los veracruzanos, diciendo que van a luchar a favor de las tarifas energéticas, cuando sus mismos compañeros correligionarios de partido han luchado a favor de que se aumenten y en contra del bolsillo de nuestros cordobeses y de todos los mexicanos. Entonces, esos motivos y esas causas nos han hecho hoy estar aquí en la lucha, porque como cordobés, como joven, como líder de nuestra generación, de nuestra juventud, no voy a permitir que vengan personas ajenas a nuestra sociedad, que vienen de fuera y que hay que destacarlo, vienen de fuera a pretender seguirnos lastimando, vulnerando nuestra confianza, vulnerando nuestra integridad y además lo más lastimoso es que vienen a pretender comprar conciencias y voluntades a través de dádivas electorales que lo único que hacen es lucrar con la necesidad del pueblo, misma que ellos han generado y propiciado. Nosotros no lo vamos a permitir, estamos en un movimiento ciudadano fuerte, lo estamos encabezando, estamos haciendo que la gente despierte y que se sume para que juntos permitamos única y exclusivamente que Córdoba se privilegie al tener un diputado que sea ciudadano, que no tenga color, que no tenga partido y que su partido sea la ciudadanía cordobesa y todos y cada uno de los sectores productivos reflejados en ella. Gracias. 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 Gracias.